La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER VIVA LA RADIO PODCAST SIEMPRE Esperás tu piña, Javier San Pedro, ¿cómo estáis? Buenos días Muy bien Yo estoy cojo del pie izquierdo y sordo de la oreja derecha lo cual me da un cierto sentido del equilibrio Es una cosa que compensa la otra Sí, un equilibrio bilateral Pero esto es transitorio, ¿qué te ha pasado? Espero que transitorio, sí, por el labor de eso ¿Y no son relacionadas las dos dolencias? Sería muy raro Los genes de Javier, nunca se sabe la dirección que toman Exacto Bueno, os tengo uno a mi izquierda, otro a mi derecha porque uno en Extremadura, otro en Cataluña, ¿no? Si no estoy equivocado Sí, así es Así es Oye, me gusta mucho, esto es como cuando tienes dos hijos o dos hijas en mi caso y ves que las veces que las veías jugar juntas dirías, mira, se llevan bien Me gusta mucho saber que tenéis ya actos juntos vosotros pero sois como dos hermanitos Sí Hicimos nuestros pinitos hace un par de temporadas y bueno, repetimos en Córdoba el día 5 y bueno, justo antes estábamos hablando Repetís en Córdoba el 5 de octubre, tenéis un bolo, digamos Sí, 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 hay un congreso del congreso del bienestar Y vais juntitos y lo vais a preparar juntos o cómo hacéis Espero que lo preparemos o juntos o separados porque desde el momento, la verdad Me da que tendré que perseguirte un poco No, hombre Javier, yo creo que funciona bien con deadlines pero tienes que poner una fecha a tope Sí, absolutamente De hecho, cuando un psicólogo me pregunta cuál es mi peor defecto de carácter que es una pregunta que los psicólogos tienden a hacerte yo digo que es dejarlo todo por la última hora Es mi peor rasgo de carácter Y luego añades, pero a cambio me sale siempre bien y por eso sigo haciéndolo y eso es peor todavía No, porque entonces me diagnosticaría narcisismo galopante Oye, que tú estás en Barcelona, Pera para participar en un evento sobre nanotecnología Es un tema además relacionado con la conversación que tengamos que vamos a ver después Son sensores que estudian la actividad del cerebro Sí, sí, el evento ya ha ocurrido y dentro del campo de nanotecnología el evento se producía en el Instituto Catalán de Nanotecnología Uno de los proyectos es con sensores de grafeno para neurotecnología Es decir, con grafeno puedes hacer electrodos mucho más pequeños y que puedan leer de manera más precisa actividad neuronal Y lo sorprendente es que... Bueno, de eso salió un spin-off que se llama InBrain Es de los más orgullosos que están en ese centro porque es decir, ya es transferencia y no es solo investigación básica sino que están creando tecnologías que en un momento determinado pueden llegar al mercado y dentro de unos días me explicaron que van a hacer el primer ensayo clínico con estos tipos de sensores y que sería el primer ensayo a nivel mundial donde se utilizan estos sensores de grafeno Es decir, lo harán en Manchester para un paciente con un glioblastoma un tumor cerebral que empezarán a ver de manera más precisa por dónde tienen que hacer la neurocirugía Pero bueno, esto es muy potente ¿Y si hacemos ciencia ficción? ¿Dónde nos lleva esto? Si hacemos ciencia ficción nos puede llevar muy lejos Es decir, toda esta parte de la neurotecnología después la comentaremos con el gran invitado que tenemos tendrá una aplicación médica sin duda Es decir, claro lo que algunos tipo Elon Musk y otros nos prometen de que personas sin patologías podremos llegar a tener chips insertados en el cerebro que nos ayuden en algunos procesos Esto sí que para algunos es más ciencia ficción Pero no es imposible Lo que pasa es que, claro siempre hay un riesgo asociado a todo eso Entonces las agencias que regulan para temas médicos cuando alguien tiene un tumor pues decir, oye, se asume cierto riesgo en la operación siempre ocurre también tiene un riesgo cualquier tipo de operación Pero para lo otro ya es más Black Mirror Con el grafeno, pero supongo que se alcanzará una precisión celular o sea, una neurona Detectar las señales de cada neurona precisa Sí, no sé si llegan a cada neurona de manera precisa porque no he hablado El evento no era sobre esto Ese era uno de los ejemplos de transferencia de tecnología que tenían y no enteré en tantísimo detalle Pero sí, es muy interesante porque al final también están mirándolo Mira cómo funcionan las cosas Ellas, los grupos que han recibido muchísima financiación pública ayudas a nivel europeo dirigidos por José Garrido trabajaban en ciencia básica y se les ocurrió esta idea de hacer estos chips cerebrales porque hay tanto interés Entonces se les han acercado otras industrias del mundo de la salud farmacéuticas diciendo, esto podría servir también para el sistema nervioso periférico Es decir, para otro tipo de patologías relacionadas pues bueno desde esclerosis pero ya a nivel periférico y sí que con esta tecnología puede ser mucho más preciso en leer actividad en regular actividad y si se acerca a estas ideas de futuro se van acercando a la realidad Es interesantísimo y luego volveremos a esto de tecnologías y avances destinados no solamente a pues paliar defectos enfermedades sino a mejorar capacidades del cuerpo humano Oye, esta semana Javier por cierto has contado en El País una historia que yo cuando vi el titular no me lo creía y cuesta entenderlo un niño fakir vamos a imaginarlo un niño fakir de Pakistán fakir porque tenía una insensibilidad al dolor que ahora nos cuentas cómo se puede ser 100% insensible al dolor y él pensaba que podía hacer cualquier cosa porque nada le dolía entonces acabó tirándose desde lo alto de un tejado y se murió Sí, a los 14 años efectivamente y hasta entonces se había ganado la vida pues haciendo lo que hacen los fakires andar sobre camas de pinchos Ascuas ardiendo camas de pinchos acuchillarse el mismo en los brazos para obtener unas monadas era la forma en que se ganaba la vida claro a él no le dolía pero cuando te clavas un cuchillo en un brazo o andas por Ascuas ardiendo tienes lesiones obviamente y era muy conocido los servicios sanitarios de Lahore en Pakistán le conocían muy bien ya estaban hartos de tratarle heridas de todo tipo y esto a través de los médicos de estos servicios acabó llegando a habidos de los científicos en Cambridge en el hospital Adenbrook de Cambridge que yo conozco bien porque estaba justo al lado del laboratorio de biología molecular del Medical Research Council en Cambridge donde yo trabajaba y bajaba allí a fumar a las salas de fumadores del hospital donde estaban ya entonces ya entonces estaban todas las enfermeras del hospital y unos cuantos pacientes con el gotero ahí en la camilla fumando en una habitación sin ventanas que era verdaderamente repugnante y bueno estos los médicos de estos hospital no te desvíes volvemos al Fakir volvemos al Fakir se pusieron en contacto con los genetistas del laboratorio de biología molecular y bueno viajaron a la hora el niño ya había muerto como decías al tirarse por un tejado pero se enteraron de que había seis familiares vivos suyos pues que tenían la misma insensibilidad al dolor también pues estas situaciones es cuando un primo tuyo tu abuela un tío tienen la misma condición que tú es un típico vamos canta a 200 metros a un carácter mendeliano es decir a un solo gen responsable de la insensibilidad al dolor que está flotando por la familia y pues fue relativamente fácil el genoma humano ya estaba secuenciado fue relativamente fácil identificar el gen y el gen resultó ser un canal de sodio los canales de sodio están implicados en la transmisión del impulso nervioso no entre una neurona y la siguiente sino a través del axón de las neuronas esto es un estímulo eléctrico que se propaga pues metiendo iones sodio positivos dentro de la neurona sacando iones cloronegativos fuera y esto de este modo se va transmitiendo la señal eléctrica a lo largo del axón y este canal en concreto que se llama NAV1.7 es uno de media docena de canales que solo funcionan para transmitir el dolor desde donde te has hecho no sé una herida en el brazo o desde el pie que ha caminado por las cosas ardiendo hasta el cerebro y entonces si no funciona uno de estos canales pues por supuesto el daño existe los receptores del dolor de tu mano o de tu pie los detectan pero no viajan al cerebro de manera que no te duele no te duele no sientes el dolor pero tiene sensibilidad para otras cosas sí por ejemplo implica que hay un mecanismo específico específico por ejemplo ellos podían distinguir si un vaso una taza de café estaba fría o templada o caliente pero no les dolía aunque estuviera hirviendo no les dolía es decir que el mecanismo a nosotros nos parece todo igual pues cuanto más caliente está el mismo proceso te acaba doliendo pero no es así el dolor es un mecanismo específico y que depende de estos canales de sodio pues aquello obviamente hace ya 18 años esto fue en 2006 yo me acuerdo porque lo escribí para el país eso tenía la pinta obvia de cualquier molécula que fuera dirigida contra ese canal de sodio en una persona normal no en un niño faquir en una persona normal pues sería un analgésico poderoso y muy específico y ha llegado y ha llegado la farmacéutica Vertex está ahora ha desarrollado la molécula está en periodo experimental hay pacientes con dolores crónicos que no respondían a otra cosa y que y que están aliviados por este por estas moléculas y están en proceso de pedir la autorización a la FDA a la agencia estadounidense del medicamento así que es una historia ha llevado 18 años no ha sido de un día para otro es decir se secuenció el genoma entonces en 2001 el genoma estaba ya secuenciado y esto es 2006 no es del año que estamos hablando ha llevado 18 años desarrollar una molécula que pueda bloquear estos canales de manera específica un punto muy interesante es que a diferencia de los opiáceos los derivados de la morfina como el famosísimo fentanilo que ha causado estragos en Estados Unidos sobre todo este el fentanilo como cualquier opiáceo actúa sobre el cerebro alivia el dolor porque actúa sobre los mecanismos cerebrales del dolor pero esto actúa sobre el sistema de la vida periférico en la transmisión del dolor desde la mano desde el pie desde el cuerpo hacia el cerebro y no actúa en el cerebro de manera que no causa adicciones como causa el fentanilo y los opiáceos me plantea un montón de historias que también se podrían usar en líneas narrativas de películas puede ser torturado si te tomas una de estas pastillas antes de que empiecen pues sí absolutamente hombre no te gustará que te corten una pierna sí claro pero lo veas con cierta indiferencia porque no te duele no sientes el menor dolor estas personas de esta familia no habían sentido nunca ningún dolor ni de bebés de hecho tenían varios de ellos tenían amputaciones en la lengua y los labios heridas de llevarse media lengua por delante por haberse mordido cuando se fracturaban una pierna ellos seguían andando cogeaban un poco pero seguían andando no les dolía la fractura les tenía que ser diagnosticada por un médico es una insensibilidad al dolor absoluta y enteramente específica sí pero mira qué curioso cómo se tocan los temas porque tú estabas hablando de eso del sistema nervioso periférico que es donde actúa este nuevo fármaco en lo que te contaba antes de la neurotecnología aplicada en sistema nervioso periférico es decir esta empresa que estaba pensando en temas de cerebro pero después aplicarlo a temas de sistema nervioso también están pensando en dolor crónico es decir dolor crónico lo sufren muchas personas es difícil de tratar y están viendo cómo con electrodos quizás modular algo de este dolor a partir del nervio vago a partir de sí de sistema nervioso periférico es interesante sí 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 en lo que llevamos de conversación hemos hablado de tantas cosas que tienen que ver con el sistema neuronal con el cerebro y hasta ahora la privacidad del pensamiento ha estado garantizada porque era imposible leerlo pero si la tecnología llega hasta el cerebro tendremos que proteger esa privacidad con leyes que no sólo no están escritas sino que no están imaginadas quizás ya no hablemos de privacidad sino a veces de privacidad mental en algunos casos tenemos la suerte de poder contar hoy con la compañía y la conversación de rafael yuste es neurobiólogo es director del centro de neurotecnología de la universidad de columbia en nueva york y líder de la iniciativa brain que financió la administración obama para construir un mapa de la actividad cerebral acaba de publicar un libro fantástico que se llama el cerebro el teatro del mundo publicado por pay 2 nos atiende desde nueva york que tal rafael como estás buenos días hola buenas saludos a todos desde nueva york hola lo primero cómo se convence a obama para que ponga tanto dinero en este proyecto pues mira con una un borrador del proyecto que se lo mandamos en septiembre del año 11 cuatro de nosotros diciendo que el cerebro era un problema científico que definía un desafío para nuestra generación y que necesitamos tecnología para atacar el problema y entender cómo funciona el cerebro y que sería una oportunidad para Estados Unidos para liderar la ciencia mundial y también tendría muchas consecuencias positivas para la medicina y para la economía y el mismo día que les mandamos el borrador del proyecto se lo leyeron y nos mandaron ya preguntas por email o sea les encantó y Obama dimos un poco en el en el momento adecuado a la administración de Obama que estaban buscando grandes proyectos científicos que podían definir la administración de Obama en la historia igual que Kennedy mandó el ser humano a la luna pues a Obama le encantó esto del cerebro y trabajando con su ministerio de ciencia en cuestión de año y medio pues estuvimos visitando la Casa Blanca seis veces y nos pidieron cada vez más y más detalle en este proyecto involucrando a más gente la primera reunión con la Casa Blanca fuimos tres la segunda ya éramos diez y la última fueron cien personas entonces durante ese proceso pues el gobierno de Obama ya se involucró tomó el proyecto como propio le cambiaron el nombre como puede hacer el presidente de Estados Unidos cambiar el nombre a las cosas y ya está en la historia de la ciencia mundial el proyecto de cero de Obama que ha sido copiado tal cual por muchos otros países incluido China Japón de Corea del Sur Australia Canadá Israel y la Comisión Europea hizo una cosa un poco parecida no copiaron el proyecto americano pero se movieron también en esa dirección ¿copiarlo para hacer lo mismo? esto es como duplicar esfuerzos yo me acuerdo que una vez que hablamos Rafa tú estabas obsesionado en escalar esto es decir no no vamos a hacer un proyecto ya no es de Estados Unidos sino mundial uniendo esfuerzos ya que es algo tan importante ¿no? el conocimiento del cerebro que sea a nivel mundial sí o la pera pues sí eso sí lo hicimos ahora mismo hay un proyecto mundial del cerebro que se llama la International Brain Initiative y yo precisamente fui con mi compañera Corey Barkman quienes convocamos en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU a todos estos gobiernos y otros más para coordinar esfuerzos en un proyecto global entonces cada país tiene un poco los proyectos de distintos países tienen un cariz distinto los japoneses pues se han ido por fabricar herramientas moleculares y por estudiar también los marmosets los titís creo que se llaman los titís los chinos se han dedicado se dedican mucho a estudiar los macacos y a fusionar neurotecnología con inteligencia artificial los europeos se fueron por el campo de los datos almacenamiento de datos de neurociencia entonces cada país ha hecho una cosa distinta los canadienses decidieron que iban a hacer lo mismo que los americanos excepto con ciudadanos canadienses con científicos canadienses pero estamos felices a los neurobiólogos estamos felices porque ha sido un cambio histórico en la neurociencia el proyecto más grande la historia de neurociencia y está teniendo repercusiones pero brutales igual que la secuenciación del genoma que fue también dirigida por un proyecto de gran enverreadura internacional el Human Genome Project pues cambió la genética y está cambiando la medicina pues yo creo que vamos encaminados sinceramente no por haber sido originario de la propuesta sino objetivamente que vamos encaminados a un futuro en el que a través del desarrollo de las herramientas de los proyectos de cerebro pues haya una revolución neurotecnológica que afectará a la ciencia a la medicina y también a la economía a la sociedad pero aquel proyecto del genoma era mezcla público-privado hubo gente que se hizo muy rica con aquello de hecho al comienzo del proyecto con Obama la última reunión que tuve con la administración de Obama fue precisamente cómo logramos incorporar a los privados que estaban ahí sin gastarse un duro mirando un poco la corrida desde la barrera para lanzarse al ruedo cuando les interese entonces la última reunión que era precisamente fue muy interesante porque estaban convencidos de que Hillary iba a ganar y la persona con la que me reuní era la persona que iba a ser el ministro de ciencia de Hillary de Hillary Clinton pero en esa reunión abordamos dos temas cómo meter a los privados y las cuestiones éticas y de derechos humanos y esto los privados han acabado por entrar no dando dinero al proyecto Brain sino haciendo cosas en sus casas en sus compañías en esa dirección entonces ahora mismo y muchas son inversiones que no sabemos son secretas no sabemos lo que se está cociendo dentro de las grandes compañías tecnológicas con respecto al cerebro casi mejor no saberlo bueno a ver Rafael tú estuviste en el programa hace aproximadamente siete años y nos hablaste de los trabajos para descifrar lo que llamabas el código cerebral que es como las neuronas crean una idea y un recuerdo estabais casi empezando cuando lo mencionaste han pasado siete años ¿dónde estamos? pues mucho más avanzados y no solamente se han confirmado esos experimentos iniciales sino se empiezan a ver repercusiones en muchas áreas de la neurociencia y de la clínica también de estas ideas pues mira me pilláis ahora escribiendo una revisión científica sobre el tema y estoy haciendo acopio de todo lo que se ha hecho en los últimos diez años y este es un campo yo diría en explosión y es uno de los campos yo diría centrales de la neurociencia moderna el poder descifrar por fin en el código cerebral y entender qué diantres ocurre en el sistema nervioso igual que los biólogos moleculares descifraron el código genético y en el momento que lo hicieron pues fue como puertas abiertas para entrar ahí y explicar pues la biología molecular y la y dar una explicación que generó también la biotecnología pues en neurociencia estamos en un momento muy parecido es un problema esencialmente criptográfico como decía mi maestro Brenner que la biología al final es un ejercicio en criptografía tienes que descifrar cómo hacen las cosas la naturaleza y en el momento que lo haces es has entrado ya te has dejado la puerta medio entreabierta y te metes dentro de la habitación y ya lo ves todo por alusiones tenemos un biólogo molecular en la mesa así que Javier sí pues es un momento muy parecido al 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 63 donde Brenner Crick Barnett y Tobin publicaron el paper este en el que se dieron descifraron que el código generoso tenía tres letras y entonces ese es mi mi paper favorito es mi investigación favorita y ese es el mío también mírate yo al 100% ese es el paper más bonito y ese paper cuando me contó yo trabajé precisamente con Brenner y con Barnett y cuando me contaron cómo hicieron ese experimento yo me acuerdo ese día un sábado por la noche como las 11 de la noche estábamos esperando correr un gel me lo contaba Leslie y ese día digo yo el resto de mi vida voy a intentar hacer algo así yo dejé la medicina ese día digo a partir de ahora me voy a hacer ciencia para poder hacer un experimento tan bonito que como como se quisieron en el año 63 pero cuando dices código cerebral físicamente que te refieres porque el código genético sí pues una combinación de letras A, T, C, G es que código cerebral que estás buscando que sería en conexión que sería sí la hipótesis que estamos pues eso en vías de demostrarla nosotros y muchos otros colegas en todo el mundo es que el código cerebral está escrito con grupos de neuronas que se llaman en inglés ensembles conjuntos neuronales que son un grupo de neuronas que se disparan a la vez entonces igual que en el código genético los codones son grupos de tres nucleótidos de tres bases y que una vez que entiendes eso puedes leer el genoma el código neuronal la idea es que la actividad cerebral está compuesta de la actividad de estos conjuntos neuronales y cada uno tiene un significado concreto un poco por hablar imagínate que el cerebro humano tengamos un millón de estos conjuntos neuronales y cada uno de estos conjuntos neuronales es un símbolo de algo en el mundo en el que vivimos porque si tienes un conjunto neuronal que se activa es la idea de tu abuela por ejemplo y siempre que piensan en la abuela ¡boom! eso es lo que ocurre esa es la representación del pensamiento de la abuela es ese conjunto neuronal entonces es importantísimo el saber esto porque bueno primero abres el cerebro de un animal como un mamífero o un ratón que lo estudiamos en el laboratorio y está todo lleno de conjuntos neuronales pero es que vas al cerebro al sistema nervioso de una hidra que son los nidarios los animales más simples de la evolución que tiene el sistema nervioso y está todo lleno de conjuntos neuronales igual que el código genético es universal en todas las especies de hecho el paper SN3 lo hicieron en virus y el mismo código de los virus se aplica a los humanos pues igual estamos viendo el mismo código neuronal los mismos conjuntos neuronales en las hidras y en los humanos bueno no los humanos en los ratones que es el modelo experimental de los mamíferos me parece importantísimo porque no solamente los vemos estos conjuntos sino en el paper ese del que os hablé hace 7 años los experimentos que vimos ya hace 10 años fueron experimentos críticos porque lo que hicimos fue activar un conjunto neuronal concreto en la corteza visual de un ratón y le hicimos creer al ratón que estaba viendo algo que no estaba viendo o sea pudimos activar el conjunto neuronal que correspondía a una imagen y recrearla en el cerebro suyo activando ese conjunto neuronal entonces claro ahí la gente cuando se dio cuenta que podíamos hacer eso pues dijo estos son palabras mayores porque estos chicos están manipulando la actividad cerebral de una manera precisa y claro eso fue para mí un día que no se me olvidará de los los grandes momentos de mi vida pero os advierto también que sería no dormir yo estoy pensando Rafael perdona que esto es un camino de dos direcciones porque igual entonces que puedes que podrías en teoría leer pensamientos podrías implantar pensamientos por eso no dormí ese día porque yo como médico como científico pues digo genial hemos dado con el clavo nos hemos metido la naturaleza ha dejado la puerta dentro abierta y nos hemos metido dentro estamos dentro de la habitación ya vemos lo que ocurre podemos manipularlo pero claro eso para mí fue un momento Oppenheimer porque me di cuenta pero escucha si podemos manipular un ratón antes o después con las mismas se puede manipular una persona sea un ser humano entonces por eso hasta entonces yo era un científico de batalla pues nuestros experimentos y feliz de la vida pero a partir de entonces empecé a pensar seriamente la responsabilidad que nos toca a los científicos igual que a Oppenheimer y a su gente de que con nuestras mismas manos hacemos una tecnología tan potente que tenemos responsabilidad ética de preocuparnos de cómo se va a regular esta tecnología que hemos hecho nosotros o sea no podemos dejar ahí el problema que lo solucionen otros no no nos toca a nosotros por responsabilidad entonces desde entonces hasta hoy estoy involucrado quizá el 30 o 40% de mi tiempo en no en hacer experimentos con ratones sino en regular esta tecnología que hemos hecho nosotros mismos y esto es lo que es lo que le llamas los neuroderechos que te escuchaba antes y veía cierta paradoja estabas hiper optimista en el proyecto Brain en desarrollar tecnologías para medir la actividad del cerebro humano pero al mismo tiempo también es como que estás haciendo las dos cosas a la vez hacer avanzar la tecnología pero decir cuidado que si avanza mucho se nos puede ir de las manos ¿no? mira os estoy hablando desde mi oficina en la Colombia y justo lo que veo por la ventana es un edificio que es un monumento nacional en Estados Unidos es el laboratorio Pupin de física y la razón que es un monumento nacional del servicio de parque nacional de Estados Unidos es porque en el sótano de este edificio hicieron el primer reactor nuclear de la historia y empezó el proyecto Manhattan de la bomba atómica esto empezó aquí y estos físicos cambiaron la historia del mundo con la tecnología que habían hecho pero los mismos físicos que hicieron la bomba atómica estaba contado en una película esta de Oppenheimer como habréis visto fueron los primeros a involucrarse en la regulación de la energía atómica y fue gracias a su vamos a su movimiento y a sus actividades la ONU se involucró y creó la agencia de energía atómica en Viena en los años 50 que ha regulado la energía atómica desde entonces sin crucemos los dedos sin ningún error por cierto Rafa que eso fue el principio del fin de Oppenheimer pero dicho su activismo antinuclear le hizo caer en desgracia pero bueno evidentemente el mundo es complejo pero eso no nos exime de la responsabilidad de los científicos que las herramientas que creamos el conocimiento que damos a la sociedad es neutro se puede utilizar para bien o para mal entonces evidentemente nosotros somos los primeros en ver por dónde vienen los tiros porque estamos en la punta de la lanza y por eso nos toca también mayor responsabilidad del resto de la tropa porque precisamente por eso somos los que tenemos que alertar a la sociedad de los problemas que puede haber yo soy súper optimista con la neurotecnología yo creo que va a ser un renacimiento de hecho lo escribo en el libro este en el último capítulo es que estamos a los albores de un renacimiento pero lo tenemos que hacer de una manera sensata asegurándonos de poner guardarraíles en la carretera para que esta tecnología no se desmadre y sea utilizada para el bien de la humanidad vamos a hacer un poquito de ciencia ficción también y nadie mejor que tú para hacerla ¿dónde nos ves? ¿se puede usar esta tecnología para curar enfermedades como Parkinson como Alzheimer o para aumentar nuestras capacidades mentales cognitivas? Sí yo creo que todo eso ocurrirá no sé cuándo pero es yo creo que de hecho yo diría que es inevitable la neurotecnología por un lado nos va a permitir comprobar estas hipótesis de descifrar el código neuronal esto nos permitirá entender por dentro la mente humana la mente humana todas las actividades cognitivas y mentales de los seres humanos están generadas por el cerebro y lo podremos entender por fin por dentro será una cosa esto es la culminación del humanismo o sea el humanismo la pregunta fundamental del humanismo es que es un ser humano pues sabes que vamos a dar una respuesta científica el ser humano es exactamente esto y hace lo que hace por estas cosas y todo está basado evidentemente en la biología de su cerebro del sistema nervioso para mí esto sería el aporte más fundamental de la neurotecnología al mundo será un nuevo humanismo por otro lado como dices muy bien pues están todas las enfermedades cerebrales que desafortunadamente no tienen cura porque como no entendemos cómo funciona la máquina pues poco vamos a poder arreglarla entonces toda la neurotecnología evidentemente tendrá una aplicación directa a la psiquiatría a la neurología para diagnosticar entender y generar nuevas terapias para todas esas enfermedades pero lo último que dices es yo creo que es inevitable vamos abocados a un futuro en el cual utilizaremos neurotecnología y este conocimiento de descifrar el código cerebral para automejorarnos y para complementar la actividad mental que tenemos dentro del cerebro con procesamiento de información externa porque nos conectaremos igual que estamos ahora conectados a la red pues yo diría de mala manera a través de un teléfono móvil pues imagínate cuando lo hagamos de verdad con un dispositivo cerebral de ancho o de banda de gran ancho de banda que te permita pues subir y bajar información directamente de la red al cerebro y esto nos va a aumentar las capacidades cognitivas de los humanos nos vamos a transformar en una especie igual que hicimos con el fuego y la rueda y todas las tecnologías que hemos hecho en la humanidad y las computadoras en los últimos 50 años pues vamos a dar un salto adelante hacia el futuro que yo sinceramente creo que será un futuro mejor por otra parte el conocimiento que consigamos sobre el cerebro también beneficiará al campo de la computación y la inteligencia artificial y eso también es algo yo creo que es de cajón y de hecho os lo demuestro lo que está ocurriendo actualmente en la tecnología y en la inteligencia artificial está basado en si miras el centro de la cuestión son las redes neuronales profundas bueno pues sabes que las redes neuronales profundas salen de la neurobiología de los años 60 del modelo de Huevo Land Weasel que fue precisamente mi maestro de tesis entonces sí sí entonces el modelo de Huevo Land Weasel sobre cómo funciona el sistema visual de los gatos por los se va digiriendo por los matemáticos total se generan las redes neuronales profundas y esto es el motor actual de toda la inteligencia artificial bueno pues por la misma regla de tres imaginaros cómo puede cambiar la inteligencia artificial y la tecnología digital cuando podamos aprovechar los conocimientos que vamos a extraer del cerebro de las personas y de los animales o sea hay como es como una va a ser como voy a decir una una caja de joyas porque hay cosas que ocurren en nuestro cerebro que si te lo piensas o sea te dejan de piedra es absolutamente increíble y si pudiéramos arañar un poco de ese conocimiento que la evolución utiliza para fabricar el sistema nervioso y pudiéramos y pudiéramos algunos de estos conocimientos a la tecnología seguro que habría un impacto habrá un impacto brutal yo lo veo clarísimo y por eso están todas las compañías tecnologías pues como digo mirando aquí el pastel para meterse a saco y aprovechar hacer nuevas redes neuronales más potentes hacer redes neuronales que puedan generalizar de ser una cosa que los sistemas nerviosos hacen sin ningún problema de un tema a otro que lo que aprendas en un tema se pueda aplicar a otro y luego hay una cosa perdonad la última cosa que quería decir lo de la energía que se utiliza las redes neuronales que se utilizan en la industria la inteligencia artificial consume una energía absolutamente brutal y sabes lo que ocurre pues que el cerebro que yo unos cálculos así que he hecho un poco en plan cuenta la vieja pues estimo que tiene tres veces más nodos que todo el internet de la tierra o sea es el equivalente un cerebro humano a tres internets y eso lo mantenemos encendido con el equivalente energético de una bombilla de 20 vatios es como te comes un bocadillo y un poco de una coca cola y ya tienes encendidos tres internets imagínate y no solo energía sino también la cantidad de información que consumen los actuales modelos grandes de lenguaje es tremenda está empezando a constituir un problema medioambiental de hecho y energético mientras que digo la información que consumen están agotando todos los textos que se han publicado en internet se han tragado todo y mira os cuento una anécdota mira por casualidad la semana pasada estuve en una reunión aquí en el en el norte de Nueva York en la IBM y una de las personas que habló en un congreso era el Jan Lecun que es uno de los líderes de la inteligencia artificial del mundo que precisamente salió de los laboratorios yo le conozco de cuando estaba haciendo el postdoc allí bueno pues este que es uno de los que ha empujado la revolución de la inteligencia artificial sabe lo que está haciendo modelos de inteligencia artificial basados en el cerebro humano en el cerebro por estas razones que todas estas razones que estoy comentando porque el cerebro puede hacer cosas que los algoritmos mejores de inteligencia artificial no pueden hacer y están buscando inspiración en la arquitectura en la manera de funcionar el cerebro para generar lo que llaman ellos sistema 2 llamando sistema 2 a los sistemas de inteligencia artificial que tienen propiedades que como más biológicas más cerebrales el dinero privado que ha traído el proyecto Brain viene más de las tecnológicas que de las farmacéuticas si si es casi todo exclusivamente las tecnológicas y hemos hecho una estimación yo aparte de de ser profesor en la Colombia yo soy también el director de una fundación privada sin ánimo de lucro la fundación neuroderechos entonces hicimos un estudio hace un par de años de la inversión privada en aerotecnología y calculamos que ya hace dos años multiplicaba por seis la inversión de Estados Unidos o sea ahora mismo seguro que se multiplica por diez por cada dólar o más de diez por cada dólar que invierte Estados Unidos en el proyecto de cerebro pues que debe haber diez dólares que vienen de Silicon Valley y de otros sitios que lo que están haciendo es eso empezar a fabricar dispositivos y algoritmos que puedan monetarizar que puedan comercializar y utilizarlos como un nuevo modelo de negocio piensas mucho Rafael no solamente en la cuestión ética que mencionabas antes sino en el impacto social en cómo puede cambiar la sociedad si esto avanza en la medida en la que tú estás anticipando por ejemplo este acceso al conocimiento a nivel cerebral sin tener que pasar por la visión de una pantalla el mundo se dividirá entre los que saben y los que no saben los que saben son los que pueden permitirse quizá ese chip o esa conexión Sí por eso este es el tema quizá más peliagudo de lo que nos viene en el futuro y es donde más tiempo hemos pensado en el grupo este de MorningSight que convocamos aquí precisamente en la Colombia en el año 17 para analizar las consecuencias sociales y éticas de la neurotecnología pues más de la mitad de los tres días que estuvimos reunidos estuvimos discutiendo precisamente ese tema y es un problema muy complejo y sinceramente no tengo no estoy todavía convencido de que es lo que debiéramos hacer como humanidad pero una cosa que está muy clara es que el el amejoramiento mental de la especie humana tiene que ocurrir bajo el principio universal de justicia para evitar precisamente estos escenarios que mencionas donde se fracture la humanidad en dos especies la gente que está aumentada que tengan neurotecnología puesta y los que no estén aumentados entonces esto es uno de los neuroderechos que estamos promulgando intentando implantarlos en las legislaciones de países y de estados y también en las naciones unidas pero cómo lograr eso es un problema muy complicado de hecho tenemos la fundación nuestra vamos a organizar una reunión por internet abierta a todo el mundo el 20 de noviembre es sobre aumentación mental y derechos humanos un poco para discutir esa problemática porque es muy complejo el quien decide si te puedes aumentar o no te puedes aumentar ¿cuáles son las reglas en las que esta tecnología que nos va a cambiar a los seres humanos se va se podría implantar en la en la tierra ¿no? ¿Pero puede haber paralelismo Rafa con la mejora genética? es decir en China sabemos el caso del G que el científico que modificó en línea germinal a unas niñas para que fueran resistentes al virus del SIDA y lo pusieron en prisión porque estaba prohibido se le cayó todo el peso de la ley es decir no es que se pueda hacer cuando tú dices que esto es inevitable ese salto de la frontera porque en medicina está claro que lo utilizaremos para el Parkinson para el Alzheimer lo que sea pero tú planteas que es inevitable dar este salto a personas sin ninguna patología a mejorar a mejorar estados de ánimos a mejorar capacidades cognitivas o lo que sea bueno puede haber una FDA alguien que diga o sea una regulación que diga no no se pueden implantar chips para mejoras cognitivas a personas sanas bueno la implantación de chips todo lo que requiera neurocirugía quieras que no tiene que pasar por el embudo de la medicina y esto está súper regulado en todo el mundo entonces eso no nos preocupa lo que sí nos preocupa es la tecnología no implantable la tecnología por ejemplo los cascos de electroencefalograma las gafas inteligentes se están desarrollando montones de esta neurocirugía ahora por ejemplo Apple el año pasado patentó unos earpods unos auriculares que tienen sensores de electroencefalograma o sea que cuando te los pones te registra la actividad cerebral precisamente de la parte del cerebro que procesa el habla esto es un ejemplo de la neurocirugía que nos viene yo tengo un antiguo estudiante que ha hecho una compañía que ha fabricado una pulsera un brazalete con neurotecnología que registra la actividad de los nervios que pasan por la muñeca y resulta que con algoritmos de inteligencia artificial se puede descodificar no solamente el tipo de movimiento que quieres hacer con la mano sino información sobre la intención de estos movimientos información cognitiva que viene ya del cerebro la corteza cerebral entonces estas son las cosas que nos preocupan os pongo otro ejemplo mucho más algo que ya se ha hecho hace un año un grupo en la universidad de Boston utilizó estimulación magnética desde fuera del cráneo o sea te ponen una especie de una paleta y te estimulan magnéticamente el cerebro para aumentar la memoria de una serie de voluntarios y consiguieron aumentar la memoria a corto y a largo plazo en un 30% entonces imagínate un futuro que hay dispositivos que los compras en Amazon que te pueden aumentar la memoria y no necesitas un médico un cirujano que te lo ponga no, no lo tienes tú en tu casa igual que ahora ahora puedes comprar estos dispositivos y de hecho hay un hay un movimiento de gente en Estados Unidos que son makers que se fabrican sus propios dispositivos que se fabrican estimulaciones cerebrales estimuladores cerebrales y algunos de ellos se estimulan todos los días y dicen que les va muy bien estamos en los albores de una esto es esto es lo que nos preocupa que este tipo de tecnologías se distribuyan por la rápidamente que permitan imagínate que estás tú tienes una empresa y quieres contratar a una persona y te viene una persona normal y otro que está aumentado que tiene más memoria ¿a quién contrata? pues al que tiene más memoria ¿no? ¿quién no querría tener más memoria? o sea yo creo que es inevitable que los humanos nos vamos a intentar mejorar llevamos toda nuestra historia mejorándonos desde el fuego la rueda las gafas que llevo puestas ahora mismo es una manera de mejorar mi vista ¿no? porque vamos a parar ahora es lo lógico es que continuemos y intentar mejorar y si podemos mejorarnos mentalmente pues fíjate es un mejoramiento al cuadrado de nuestra condición humana entonces yo lo doy por hecho el problema es cómo canalizarlo no vamos a poder prohibirlo porque pasará a ser todo soterrado al mercado negro y como digo no necesitas un negro cirujano que te ponga el chip hay instrucciones en internet cómo fabricar estos instrumentos lo que tenemos que hacer es hacerlo de una manera distinta y introducirlo en la sociedad de una manera que sea respetuosa rigurosamente con los derechos humanos y con el principio universal de justicia y con la privacidad la privacidad exacto esto es uno de los temas esto ya es un tema candente esto ya tenemos el problema en las manos en Australia en diciembre un grupo de la universidad de Sydney utilizó inteligencia artificial generativa a los datos cerebrales obtenidos por un casco de electroencefalografía para descifrar para descifrar el lenguaje interno de la persona la persona estaba pensando en las cosas que quería decir y estos descifraban lo que estaba pensando la persona en lo que quería decir la persona y no era perfecto pero si miráis el vídeo a mí me dejó de piedra porque le dijeron imagínate que estás entrando en un Starbucks y vas a pedir un café empieza a pensar entonces le descifraban las palabras buenos días café latte con poco de leche tal cual tal cual entonces eso en Australia esta compañía todos los datos que sacan del encefalograma los se los llevan y en nuestra fundación hemos analizado los contratos de privacidad de los clientes de 30 compañías tecnológicas de todo el mundo y resulta que 29 de las 30 acaparan todos los datos de los usuarios y la mayor parte de las compañías los dos tercios se autorizan a sí mismas a vender esos datos a terceras partes pueden comerciar con los datos igual que las compañías tecnológicas comercian con tus datos pues imagínate el comercio de los datos cerebrales y que te descifren en otro sitio lo que estabas tú pensando o el lenguaje estoy hablando un poco sin ser muy riguroso científicamente no sabemos lo que es un pensamiento pero como digo se puede descifrar el lenguaje y las imágenes que conjuras en tu mente eso ya se ha hecho imagínate que empiecen a medir incluso el subconsciente que también es actividad cerebral es decir que accedan a cosas que tú no eres consciente eso yo lo veo inevitable o sea el subconsciente evidentemente está generado por la actividad cerebral y una vez que hemos roto el código cerebral y podemos empezar a descifrar la cosa pues será un desciframiento sistemático de todo lo que ocurre dentro del cerebro me llama la atención Rafael que has usado en varias ocasiones esa palabra inevitable incluso cuando te he preguntado por la cura del Parkinson has dicho es inevitable lo curaremos yo me pregunto y estoy ya en el ámbito un poco más personal y ya te despido que bastante hemos abusado de tu confianza si tienes la sensación de que te falta tiempo que te gustaría tener más tiempo y de que hay cosas que no verás por el tiempo en el que vives te ha correspondido este momento de la historia pero quizá haya una revolución dentro de 30 o 40 años bueno yo en esto pienso no como persona sino como miembro de un grupo raro de humanos que somos los científicos que pertenecemos a una red que nos extendemos por el espacio y por el tiempo y nosotros seguro que los que vengan detrás continuarán el trabajo que hemos hecho nosotros que estamos continuando el trabajo de los que han venido antes de nosotros entonces yo estoy tan convencido del papel de la ciencia en solucionar los problemas de la humanidad estos grandes misterios y por eso digo que va a ser un futuro inevitable porque si miras hacia el pasado y extrapolas pues fíjate lo que ha hecho la ciencia en los últimos 300 años pues por qué vamos a parar ahora por qué no va a seguir la ciencia adelante y la medicina y por qué no vamos a conquistar estas enfermedades una detrás de otra igual que hemos conquistado pues muchas de las enfermedades por ejemplo las enfermedades bacterianas pues por qué no por qué no vamos a entender el Parkinson y la esquizofrenia y diseñar terapias que lo provengan yo creo que eso es y eso me encantaría verlo pero pero vamos estoy seguro que los los científicos del futuro que están germinándose ahora y los que no han nacido todavía pues lo lo conseguirán que bueno pensar en vosotros en los científicos como una especie de red neuronal que va a transmitir Rafael Yuste que es director del centro de neurotecnología en la Universidad de Columbia en Nueva York el líder del proyecto Brain que financió la administración de Barack Obama para crear ese mapa de la actividad cerebral y acaba de publicar en PAIDOS el libro El cerebro el teatro del mundo ha charlado con nosotros no solo desde Nueva York sino desde justo en frente donde arrancó el proyecto Manhattan otro proyecto que también cambió la historia de la humanidad Rafael como siempre un enorme placer escucharte cuídate mucho muchas gracias hasta luego saludos a todos abrazo hasta la semana que viene hasta la semana que viene chao para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita